Azúcar Azúcar, azúcar pa' ti Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Pero oye mi ritmo, oye mi ritmo es azúcar Y azúquita pa' ti, y azúquita pa' mi Y mazucan, y azúquita para la flor Y mazucan, y mazucan Y mazucan, y mazucan Y mazucan, y mazucan Y para ti, y mazucan Gracias por ver el video. 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 Gracias.